¿Cómo están? Bienvenidos a la 99.9. Estamos comenzando 5 y 3 de la tarde este programa de apertura de semana. Empezamos a desandar una semana extraña porque vamos a tener varias cuestiones poco frecuentes en el desarrollo de la misma. Por supuesto incluida la presentación mañana al mediodía a la una y media de la tarde de Alvarado por la Primera Nacional en este horario tan fuera de lugar en Río Cuarto ante estudiantes. Después de lo que fue un fin de semana sin fútbol por las elecciones se trata de aprovechar el tiempo y para todos los equipos de la zona A de esta Primera Nacional va a ser una semana intensa porque rápidamente el grueso de la fecha se juega mañana pero también el miércoles les va a ver algunos partidos y después se terminará de cerrar la zona 30 entre domingo y lunes de la semana que viene. Les van a dar un tiempo para poder sobre todo a los que juegan de visitante como el caso de Alvarado de volver a su tierra y de preparar el siguiente encuentro que en el caso del equipo de Pancho Martínez es muy importante porque juega con All Boys hoy rival tan directo que tiene la misma cantidad de puntos claro All Boys tiene que quedar libre todavía es uno de esos equipos al igual que Almagro al igual que Brown de Puerto Madryn en esa misma disputa en la que está Alvarado todos tienen que quedar libres todavía y eso lo tendrá que aprovechar el equipo marplatense que ya pasó por esa situación como otros tantos equipos en esta segunda rueda de la zona A. La novedad del día tiene que ver con la lesión de Guido Badalá una lesión más que se suma a la tercera desde que finalizó el partido con defensores de Belgrano que fue el último encuentro que disputó el equipo marplatense desde ese momento ha pasado una semana y dos días y en una semana y dos días tuvo la fractura de homóplato de Lungarzo mañana va a debutar por lo velos la fractura del segundo metatarsiano en una de sus manos para Franco Veloc y ahora por un golpe en el entrenamiento no efecto del partido el partido terminó bien entró un ratito al final nada más pero por un golpe en un entrenamiento se fisuró el peroné Guido Badalá y por lo tanto eso trabaja no es lo mismo creo yo en este contexto que las bajas de Lungarzo y Veloc que eran indiscutidamente titulares Badalá había perdido su lugar y estaba ingresando en los segundos tiempos para darle un poco de aire fresco al ataque del equipo de Martínez pero la verdad que es una incógnita lo que puede pasar mañana porque el estudiante de Río Cuarto venía muy bien venía un sprint extraordinario con muy pocos goles en contra en este tramo de campeonato y sufrió ante Flandria que de lo peor en este segundo tramo en la categoría sufrió una derrota en condición de visitante que lo mantiene con obligaciones porque está otra vez tan cerrado todo de acuerdo a los resultados que se van dando en cada fin de semana voy a estirarlo un poquito más que entre el segundo y el décimo primero en el medio están todos los que entran en el reducido hay cinco puntos nada más es una locura cada vez es una locura más grande este campeonato porque en esta zona se ha puesto verdaderamente parejo del segundo para abajo porque ya Almirante Brown ha sacado cuatro puntos de diferencia a pesar de la durísima derrota que sufrió el lunes pasado frente a Gimnasia en Mendoza eso puso todo más parejo porque Almirante se podía ir a siete y no se fue finalmente bueno Alvarado en ese contexto tampoco está tan lejos de empezar a subir puestos y puede sumar puntos de manera consecutiva porque todos los van perdiendo en ese camino mañana tiene un gran desafío cada vez tiene menos piezas en el plantel porque se le van lesionando más jugadores y la buena noticia es que recupera una pieza para mañana que durante gran parte del campeonato fue titular no sé sin discutido pero fue titular y con la llegada de Franco Malagueño la cosa cambió porque se ganó un puesto inmediatamente está jugando bien como para salir de ese lugar estoy hablando de Mariano Bettini que después de superar algunos problemas en su espalda hoy está de regreso para jugar en el día de mañana está dentro de la nómina de los convocados veremos que termina eligiendo José María Martínez el técnico de Alvarado por el otro lado con esa semana tal como la planteamos mañana juega se vuelve se prepara para el domingo enfrentar a All Boys está Aldo Sivi que también por supuesto aprovechó el tiempo de impas el parate para empezar a preparar y diagramar el partido con Tristán Suárez para tratar de despegarse un poco más del fondo y empezar a mirar hacia arriba veremos si lo logra el equipo de Coyete pero sobre todo para reafirmar para afianzar lo que ha sido la idea de juego que pretende aplicar el entrenador que a veces ha salido mejor y a veces peor y así va a ser todo el torneo de eso se trata el fútbol en definitiva no es regla de tres simples sino que tiene sus altibajos y a veces el rival también te deja aplicar lo que vos querés y a veces te la hace complicada claramente pero no fue un fin de semana neutro no pasaron cosas decía la frase de Macri que se hizo meme rápidamente que le usa todo el país bueno pasaron cosas y van a pasar cosas porque finalmente empieza el famoso preclasificatorio olímpico de básquetbol ya hoy tendría que estar jugando en Argentina como se bajó Panamá de este torneo la Federación Panameña sin explicar motivos dijo que no iba a viajar en la Argentina a jugar este torneo en Santiago del Estero bueno ese debut se pasó para el miércoles ahora va a tener dos rivales en la fase regular el equipo marplatense perdón el equipo argentino con los marplatenses confirmados Patricio Garino y Luca Vildosa siguieron dentro del proceso en realidad había que cortar dos jugadores porque tenía 14 en la nómina sumado Gabriel Dec en el final de la semana pasada y tenía que quedarse con 12 bueno tuvo que hacer allí un ajuste y terminó eligiendo los 12 después te vamos a contar cómo va a ser esta semana para esta selección argentina que va por su máximo objetivo que es clasificar a los Juegos Olímpicos como no tiene mundial este año el gran objetivo es ganar este torneo que es lo único que te habilita a pasar a la próxima rueda que es el clasificatorio olímpico propiamente dicho el qualifier y una vez que llegas ahí también tenés que ganar porque hay una plaza por continente entonces se te va a poner muy complicado si no no es por continente es una plaza por clasificatorio que es distinto pero quiere representar al continente y quiere estar ahí dando batalla hasta lo último para ponerse en la cabeza también un objetivo grande que es París 2024 pero también el fin de semana por si hiciera falta más información hemos tenido mucha actividad vinculada al tenis otra vez fue protagonista Francisco Comezaña hasta el día domingo esta vez por una vicisitud de los torneos que estaban jugando estaban jugando en Santo Domingo y el sábado fue el clima no permitió que se desarrollaran los partidos estipulados pasó todo para el domingo tenía que jugar semifinal y final el domingo bueno eso finalmente no terminó sucediendo para el Marplatense porque perdió en semifinales con Marco Trungeliti en un extraño torneo donde los cuatro protagonistas de las llaves de semifinales eran argentinos indefectiblemente iba a haber un argentino campeón lamentablemente no fue Francisco Comezaña que de todas maneras sigue teniendo un momento extraordinario sigue quizás en el mejor momento de su carrera sin duda alguna por todo lo que está consiguiendo porque en cada torneo que participa es protagonista llega a instancias finales y hoy si la semana pasada estaba a 170 y era su mejor ranking hoy está a 157 se acerca al top 150 a nivel mundial volvió a mover 13 fichas en el casillero o 13 casilleros en realidad su ficha dentro del ranking internacional muy bueno el momento de Comezaña que esta semana no va a tener actividad sino va a tener participación va a descansar y va a buscar nuevos objetivos porque tenemos esta semana un Master 1000 venimos del Master 1000 de Toronto donde se consagró Yannick Zinner y donde estuvo ahí también batallando hasta el tramo final hasta donde pudieron en semifinales también le tocó quedar eliminado Horacio Ceballos junto a Marcelo Granoliers y ahora en el Master 1000 de Cincinnati donde después de dos años vuelve a competir en Estados Unidos Novak Djokovic después de sus imposibilidades de poder entrar por la vacunación y toda la historia era otro de los destinos donde habitualmente no podía competir bueno allí va a estar en el cuadro individual Novak como segundo preclasificado por supuesto Alcaraz como el número uno y el sorpresivo momento de Yannick Zinner que se consagró campeón en Toronto y que ahora quiere seguir por la misma senda bueno Horacio Ceballos ahí en el cuadro de dobles va a volver a estar en competencia junto con Marcel Granoliers así que también vamos a estar siguiendo esta actividad que se nos viene para el resto de la semana siempre los Master 1000 son torneos atractivos porque por la cantidad de puntos que reparten y por los premios en efectivo que son un montón son en total 7.665.215 dólares en el price money en la plata que gana el jugador a medida que va avanzando a medida que vas avanzando te aseguras un dinero hasta ser el campeón si llegas a cuartos perdes en cuartos tenés un dinero que te espera bueno en total ese price money del torneo es de 6.600.000 dólares es una cifra importante a tener en cuenta que es lo que se reparte y por eso se presentan absolutamente todos es una semana también donde empezaremos a caminar hacia la primera fecha de la Copa de la Liga que se va a jugar este fin de semana con aquellos equipos que tienen que jugar la Copa Libertadores y Copa Sudamericana por supuesto jugando antes liberándolos lo más pronto posible para poder tener la oportunidad por supuesto de preparar mejor los compromisos y en este caso y en el caso de la Libertadores estamos hablando de Boca y de Racing hoy Racing confirmó que Roger Martínez tiene una lesión muscular que lo va a dejar al menos afuera del primer partido de esta llave una de las contrataciones más importantes pero hoy anunció Agustín Almendra al ex Boca que va a estar en condiciones de jugar y de debutar justamente ante su ex club estas cosas que tiene el destino que siempre decimos que son bastante particulares que siempre te toca un ex o el ex del cual saliste en conflicto como el caso de Almendra en Racing que le va a tocar como primer partido vamos a ver si ya está Juanfer Quintero que es otra de las incorporaciones que también podría ser su debut en esta llave de Copa Libertadores o en el partido de la Copa de la Liga que también es otra oportunidad para ir probándolos y Boca anunció hoy oficialmente Ezequiel Bullaude otra de las incorporaciones mientras tanto por ejemplo River ha vuelto a las prácticas y River está en el mercado salió al mercado a decir mira tengo todo esto que me lo quiero sacar de encima literalmente un plantel demasiado grande para lo que vamos a tener de acá a fin de año que es una Copa de la Liga y el trofeo de campeones que es un partido o sea tampoco necesitas un hiper plantel para eso es un Boca-River pero es un solo partido en definitiva y ha salido a tratar de vender a préstamo como pueda a los jugadores que no va a utilizar en esta temporada y algunos que están colgados hace un tiempo largo como el caso de Fontana por ejemplo que se lo quiere sacar encima hace un rato largo pero bueno no hay mercado para él tampoco y hay otros como el caso de La Cruz que tendría una oferta de Arabia bueno vamos a ver cómo se va desmembrando el plantel multitudinario grande amplio que tenía Martín de Vichelli pensando en que iba a tener competencia multilateral ¿no? en este en este en este segundo tramo del año cosa que finalmente no sucedió es una semana importante porque el viernes se definen donde se juegan los tours de la Liga de Vole de Argentina es una semana importante porque el jueves empieza el campeonato mundial de voleibol U21 femenino y ahí va a estar la marplatense Juana Giardini la vamos a estar siguiendo recordamos que entró por la ventana después te cuento la historia pero no estaba citada y una lesión de una jugadora del plantel que estaba convocada le abrió las puertas a último momento a subirse al avión viajar a México y hoy estar allí representando a la Argentina hemos tenido en el fin de semana en líneas generales ¿no? fue el sábado finalmente pero otra buena participación de Diego Berriello dentro del Top 3 Series sigue siendo líder del campeonato está teniendo una buena temporada está camino a ser por supuesto protagonista después te voy a contar qué pasó con el hockey este fin de semana porque se está acercando el cierre de la primera rueda en el torneo oficial de Mar del Plata la rama femenina se está cerrando la primera instancia clasificatoria hay ocho equipos que van a pelear por el campeonato el resto van a tratar de reubicarse también y bueno toda esta historia la estaremos comentando porque el fin de semana que viene que además es fin de semana largo y se aprovecha para jugar mucho va a tener doble fecha sábado y lunes y ahí ya se cierra la fase regular de la zona campeonato de la línea A digamos y también va a haber doble fecha del fútbol de Mar del Plata van a aprovechar con el debut de Mariano Minini por ejemplo con quien hablamos el viernes van a tener la oportunidad de jugar doble fecha para adelantar calendario que viene bastante atrasado por cierto así que la semana larga que tenemos por delante nos va a ir trayendo distintas novedades y las iremos reflejando aquí en el aire de la 99.9 como lo hacemos habitualmente hasta las 7 de la tarde después hay cuestiones en el ámbito internacional que son importantes porque empiezan a definirse los equipos más fuertes de las finales de Copa Davis de este año en materia de tenis porque finalmente Leandro Paredes se va a ir a la Roma el campeón del mundo con la Argentina sin lugar en el Paris Saint Germain se va a ir a jugar de la mano de Mourinho junto con Pablo Dybala está en el mercado la Roma buscando en un momento apareció como posible pretendiente de Beltrán antes de que el delantero de River aceptara la oferta de Fiorentina ya fue presentado allí ya le dieron la bienvenida por supuesto que juega esta semana y fue presentado fueron presentados las nuevas incorporaciones también los argentinos en el Inter de Miami el equipo de Lionel Messi con la llegada de dos argentinos en definitiva para ver si también le pueden dar su cuota de frescura a un equipo interesante para lo que es esta League Cup que viene de golear bueno Facundo Farías el ex Colón ya lo confirmó el Tata Martino hoy que viaja que va a estar junto al equipo para enfrentar a Filadelfia Union buscando en semifinales meterse en la primera final desde la llegada de Messi al Inter lo cual sería ya todo un golpe de efecto en la escena de lo que hoy por hoy era un equipo que estaba último en su conferencia de la Major League Soccer una cosa extraordinaria pero bueno todo eso quedará para más adelante hoy se fue a la Marela también con destino a Porto a Portugal bueno cuestiones que tienen que ver con un mercado que todavía está abierto y que nos va a seguir trayendo seguramente muchas novedades por lo pronto nos vamos a ir a la primera pausa 17.20 la hora en estos momentos en nuestra ciudad luego de la pausa por supuesto nos vamos a meter en todo el desarrollo informativo acompañándote hasta las 7 de la tarde en una jornada media de sol media nuladita de vez en cuando pero está muy bien podríamos estar mucho peor así que me voy a quedar con eso estamos bárbaros pausa y ya venimos querés estar informado todo el día seguinos en nuestras redes sociales marca deportiva en instagram y facebook arroba m deportiva en twitter tu necesidad informativa no puede esperar no puede esperar ningún sino no 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 no